Hola muy buenas a todos, bienvenidos a una guía más de Sloth Gaming Community, soy Explo, ejerzo el rol de paladín sagrado junto a mi compañero Antarius y vengo a explicaros en detalle todo lo que debéis saber para poder utilizar al paladín de manera eficiente para vuestro estilo de juego, tanto en Raid como en Míticas Plus. ¡Vamos a ello! En este apartado hablaremos de los cambios generales desde Legión y el enfoque de la clase en Battle for Azeroth. Como muchos ya saben, otros no y a lo mejor lo escuchan ahora por primera vez, el cambio más importante, a mi parecer, para todas las clases ha sido el cambio del tiempo de reutilización global. Os explicaré en detalle a cuáles de nuestras habilidades afecta esto y lo que es. Para los que no lo saben, el tiempo de reutilización global o GCD, como se suele representar, es el tiempo muerto que pasamos desde que se lanza una habilidad instantánea hasta poder volver a utilizar nuestras habilidades. Obviamente, esto no se aplica a habilidades que se castean, dado que mientras las usamos, el GCD vuelve a ponerse activo y si cortamos el lanzamiento como os estoy enseñando de una de ellas, podremos volver a iniciarlo sin tener que esperar. Las habilidades que no entran dentro del GCD son las siguientes, imposición de manos, protección divina, imperio de la ley y bendición de sacrificio. Al contrario que las otras bendiciones, bendición de sacrificio, al ser un CD defensivo, no entrará dentro de esta rama. Otro de los cambios más importantes que ha sufrido nuestra clase es el cambio al choque sagrado. Choque sagrado era una habilidad que se beneficiaba obteniendo el doble porcentaje de crítico en base a nuestro índice de golpe crítico. Si os he liado un poco os explico. Si teníamos 50% de índice de golpe crítico, nuestro choque sagrado tenía 100% de probabilidad de ser crítico. Ahora, en Battle for Azeroth han cambiado esto. Ahora choque sagrado ya no dobla nuestro crítico, sino que añade un 30% al índice de golpe crítico que tenemos, haciendo muy difícil el llegar a que critique siempre. Para ello, necesitaríamos un 70% de crítico y sería muy difícil de conseguir. También dispondremos de varios talentos de acerita que harán que se sume un 5% de probabilidad de crítico a choque sagrado, haciendo un poco más viable el alcanzar el cap de crítico. El tema es que aún no se sabe si dispondremos de 3 piezas que contengan dicho talento. Y si las obtenemos de alguna forma, y ojo, aún no se sabe si será nuestra mejor opción dada la gran cantidad de cambios que se han realizado y la poca información que hay actualmente, necesitaríamos llegar a 55% de índice de golpe crítico. Cosa que ya no suena tan locura como un 70%, ¿verdad? También tenemos cambios en nuestro sistema de sanación. Hemos pasado de ser una clase muy versátil tanto en sanación masiva como sanación a un solo objetivo y aportar algo de daño a curar principalmente a los tanques y pegar para reducir los tiempos de reutilización de nuestras curas principales, choque sagrado y luz del alba. Esto se debe a la pérdida de nuestro CD principal, Aura de Sacrificio, que cuando se activaba Maestría de Aura nos proporcionaba una cantidad enorme de sanación masiva de manera muy rápida y podíamos enfrentar cualquier tipo de situación de año masivo mientras este CD estaba activo. Ahora pasaré a explicaros un poco nuestras habilidades principales. Una de nuestras habilidades principales es Luz de Mártir. Una cura muy efectiva, la cual gasta muy poco maná pero nos quita vida para curar. Y muy importante chicos, la sanación que realiza Luz del Mártir no se aplica a la señal de luz. Otra de las curas es Luz Sagrada, la cura normal por decirlo de alguna manera. Tampoco abusaremos de ella mientras no tengamos nada que hacer por lo que explicaré más adelante. Ahora pasaré a explicaros Destello de Luz. Destello de Luz es la cura rápida, la que se deberá utilizar en momentos de mucho daño. Su bonificación la explicaré más adelante cuando explique el Choque Sagrado. Choque Sagrado, nuestra core skill prácticamente, la cual habilita la función principal del paladín, las curas a un solo objetivo, el llamado Spot Geal. Cuando Critea, como ya hemos explicado a lo largo del vídeo, potenciará los efectos de Luz Sagrada haciendo de ella una cura rápida y Destello de Luz, como puedo mostraros ahora, lo cual hará que se potencie su sanación. Luz del Alba, sanación de área la cual utilizaremos en varios objetivos y la cual también se replica a la señal o a las señales. Es importante puntualizar esto dado que si curamos a 5 objetivos, en verdad es como si curásemos a 6 o 7, dependiendo de la señal que utilicemos en el encuentro. En caso de llevar señal de virtud, estaríamos replicando las curas entre todos los objetivos del grupo, lo cual hace que sea una cura bastante potente para levantar frente a un momento de daño de área. Ahora pasaré a explicaros las habilidades de daño Sentencia, Golpe de Cruzado y Consagración. Sentencia es una habilidad de daño la cual aplica el talento de Sentencia de Luz, que es el que utilizaremos en la mayoría de los combates. Es muy importante utilizar la CD en cuanto la tengamos, para refrescar las 25 cargas del talento dado que cada persona que golpea al enemigo gastará una carga. No os preocupéis chicos, se suelen mantener las cargas prácticamente siempre hasta que volvemos a tener el lanzamiento de la habilidad. Golpe de Cruzado es una habilidad de daño la cual utilizaremos en momentos que no haya daño en Party o en Raid, aparte de para ganar DPS para explotar el talento de la rama de Tier 15 Podería del Cruzado, con el cual reduciremos nuestras habilidades de sanación principales, Choque Sagrado y Luz del Alba. Como veis, me ha saltado el proc de Propósito Divino bastantes veces y lo he gastado solo para mostraros lo que hace Golpe de Cruzado. Me ha vuelto a saltar muchas veces. Utilizamos Consagración para hacer daño simplemente a varios objetivos e intentaremos mantenerla activa todo el tiempo posible dado que tiene muy poco CD y hace bastante daño a la larga. Como veis, cada vez que utilizo Golpe de Cruzado prácticamente vuelvo a tener el Choque Sagrado, haciendo una rotación bastante normal de sanación y DPS. Esto sería principalmente lo que debemos hacer en un combate. En cuanto a los CDs, prácticamente ya os he explicado todo lo que debéis saber en las ramas de talentos. Solo me queda puntualizar que, en caso de llevar Aura de Devoción, siempre estaremos a melee para mitigar todo el daño posible de manera pasiva. Siempre activar Maestría de Auras con Aura de Devoción un segundo antes de que se aplique el efecto que queramos mitigar. Y ojo, tened cuidado con el GCD. Procurad no haber utilizado ninguna habilidad antes que esta. En caso de llevar Aura de Clemencia, siempre activarla mientras el daño esté activo. En caso de llevar Aura de Sacrificio, siempre utilizar con Escudo Divino o Protección Divina para no morir. Tened en cuenta que en algún encuentro, Bendición de Protección podrá ser utilizada como Escudo Divino si nos enfrentamos a una habilidad de daño físico, haciéndonos inmunes a dicho daño. Bendición de Libertad podrá ser utilizada como Dispel frente a habilidades de Root o Relentización, haciendo que nuestro aliado o nosotros mismos se mueva a velocidad normal o simplemente que se mueva. Y, como consejo final, utilizad siempre Cólera Vengativa con Cabeza. No la malgastéis. Aprended dónde os rentará más utilizarla a lo largo de un combate y, sobre todo, no os olvidéis de ella, aunque sea si no hay daño, utilizarla para hacer DPS. No terminéis un combate sin haberla utilizado. Os pongo un ejemplo. Utilizo Cólera Vengativa y empiezo a pegar. Como veis, utilizo Golpe Cruzado para tener choque todo el rato y utilizaremos el choque sagrado de manera ofensiva. Mantendremos Consagración y Sentencia en CD siempre que podamos. Mientras Golpe Cruzado se recarga, seguiremos utilizando Choques Sagrados de manera ofensiva mientras no haya daño en la partida. Si tuviéramos que curar, la rotación cambiaría un poco, pero más o menos esto es una rotación de daño para burstear en un combate donde no hay daño. Antes de empezar a explicar las diferentes builds, tenéis que tener en cuenta que somos sanadores. No tenemos una rotación fija para hacer las cosas, por lo tanto, tenemos que improvisar en cada momento las habilidades que tenemos que usar y en qué momento nos beneficiará más una habilidad que otra a medida que avanza un combate. Ahora procederé a explicaros las diferentes builds de la clase. Esta build es la que deberíamos llevar en Mazmorras y Míticas Plus. En cuanto al tier 15, Poderío del Cruzado será nuestra opción principal, dado que debemos pegar la mayor parte del tiempo para recuperar Choque Sagrado y Luz del Alba y ayudar un poco en DPS. Las otras opciones que pueden ser viables son Otorgar Fe, que podemos utilizarlo como una cura más a un solo objetivo, dado que los tanques reciben bastante daño, y Martillo de la Luz, que en semanas que podamos juntar grandes cantidades de Pulse, podremos utilizarlo para hacer daño masivo junto a Consagración. En cuanto al tier 30, Espíritu Inquebrantable será nuestra mejor opción para disponer antes de nuestros CDs defensivos. Imperio de la Ley e Hidalgo serán opciones que dejaremos a elegir a gusto personal. En cuanto al tier 45, dejaremos cualquiera de los tres talentos de la rama a gusto personal, dado que los tres tienen la finalidad de utilizarse como CC o Control de Masas. En cuanto al tier 60, Aura de Clemencia quedará descartada a su poca utilidad para grupos pequeños. Elegiremos entre Aura de Devoción o Aura de Sacrificio. También lo dejaremos a gusto personal, aunque yo recomiendo personalmente utilizar siempre Aura de Devoción, dado que la pasiva que tiene reduce el daño que recibe nuestro grupo constantemente. Y la activa es muy buena en momentos de daño. En cuanto al tier 75, Vengador Sagrado será nuestra mejor opción. Así dispondremos de un de más a la hora de levantar vidas. Si no disponemos de Cólera Vengativa, podremos utilizar Vengador Sagrado como una buena opción e ir intercalando entre Cólera y Vengador en los diferentes Pools y Voces. En el tier 90, Cólera Santificada será nuestra mejor opción. La podremos utilizar tanto para curar como para pegar, dado que reduce el tiempo de reutilización de Choque Sagrado al 50%. Si encadenamos con el talento a la rama de nivel 15, Poderío del Cruzado, podremos reducir mucho más el tiempo de reutilización de Choque Sagrado, el cual podemos usar tanto de manera ofensiva o como hechizo de sanación. Cruzado Vengativo no es una mala opción, pero habrá veces que no tengamos ningún objetivo enemigo cerca al cual pegar para curar. Por lo tanto, su utilidad se vería muy reducida y despertando quedará descartado dado que su activación es muy aleatoria y no dispondremos de ello cuando en verdad lo necesitemos. En el tier 100, de normal, utilizaremos Señal de la Virtud, dado que su uso nos permite curar prácticamente a todo el grupo. Una buena manera de utilizarla es teniendo siempre el proc de Infusión de Luz. Este proc se activa cuando realizamos un crítico con Choque Sagrado. Así dispondremos de una cura muy potente para levantar a todo el grupo en un momento crítico. En las semanas que no haya ningún afijo de daño de grupo, como podría ser Detonante, Propósito Divino tiene una probabilidad bastante decente de saltar y es muy útil en combinación con Cólera Santificada. Ahora pasaremos a hablar de las diferentes estadísticas y nuestras prioridades a la hora de equiparnos. Nuestra prioridad principal de las estadísticas será Intelecto. Después seguirá Crítico, Maestría, Igual a Versatilidad y Mayor que Celeridad. El índice de golpe crítico jugará un rol importante para nuestra especialización, dado que dependemos de él para que salte el proc de Infusión de Luz. Como veis, el proc se activa cuando realizamos un ataque o una sanación crítica con Choque Sagrado y nos proporciona sanación aumentada con Destello de Luz o convierte Luz Sagrada en una cura de lanzamiento rápido. Debemos enfocar al Paladín en torno a estas habilidades. La Maestría es la encargada de aumentar la efectividad de nuestra sanación en base a la distancia a la que nos encontramos del objetivo. Aquí el talento Imperio de Ley juega un rol muy importante, dado que aparte de aumentar nuestro rango de sanación aumenta la bonificación de nuestra maestría. De normal, en los combates nos posicionaremos siempre a rango de melee para poder pegar y para que nuestra maestría pierda la menor cantidad de efectividad posible. La versatilidad es muy buena estadística, dado que aumenta nuestra sanación de manera constante y reduce el daño que recibimos en base al índice porcentual que tengamos. Pero como no todas las piezas la contienen y es más fácil escalar el crítico y la maestría, no nos centraremos tanto en ella. En cuanto a la celeridad, la parte positiva es que reduce el tiempo de reutilización de habilidades tales como Choque Sagrado, Luz del Alba, Consagración, Golpe de Cruzado y Sentencia. Pero no da ningún bonus a dichas habilidades. Dado que no utilizamos ninguna cura en el tiempo que podría llegar a rentar llegar a algún punto X para que hiciera X cosa y para reducir el tiempo de reutilización de nuestras habilidades Core, que son Choque Sagrado y Luz del Alba, ya tenemos el talento de nivel 15 Poderío del Cruzado. Por lo tanto, la celeridad el único beneficio que tendría es que nuestro mana iría a cero de manera mucho más rápida. Bueno chicos, ahora procederé a enseñaros cómo tendríamos que curar a la party en un pool donde hay bastante daño de área. Como veis, en este pool, castea un debuffo que va reduciendo nuestra sanación. Para curar a la party aplicamos la señal de virtud seguida de Choque Sagrado y una sanación Relámpago. Podemos utilizar Luz del Alba para curar también a varios objetivos, aunque tengamos la señal de virtud caída y así mantener a la party con vida. Si necesitamos sanación explosiva utilizaremos el Vengador Sagrado, volveremos a aplicar la señal y volveremos a curarles. Ya el debuffo está en 9 stacks y apenas subimos las vidas. Como veis, el pool ha muerto y la party sigue con vida. Esto es más o menos lo que tendríamos que hacer en todas las míticas enfrentándonos a los pools. Como veis también, en muchos pools que no haya que curar tanto, podemos utilizar nuestras habilidades Sentencia y Golpe de Cruzado para ayudar a nuestros DPS. Incluso Consagración para hacer daño de área y para levantar la party podemos apoyarnos de Luz de Martyr y las instantáneas Choque Sagrado y Luz de Alba. Ahora procederé a explicaros cómo enfrentarnos a un boss de una mítica plus. Como podéis observar, está el afijo de Tyrannical, donde los bosses tienen más vida, más daño y demás. Al empezar el combate utilizaremos Sentencia seguida de dos golpes de Cruzado dado que el tanque apenas está recibiendo daño. Ahora que tenemos un debuffo toda la party, utilizaremos la señal de la virtud y subiremos con un choque sagrado a todos nuestros compañeros. Ahora que no vuelve a haber daño, volvemos a utilizar la rotación de Sentencia y dos golpes de Cruzado. También podemos usar Consagración para aplicar algo más de daño de área y seguimos pegando con las mismas habilidades. Para curar al tanque, Choque Sagrado y nos beneficiamos cuando Critea de la potenciación de Infusión de Luz. Seguimos pegando todo el rato para apoyar en daño y cuando viene daño de party, si queremos podemos utilizar Maestría de Aura para mitigarlo. Bendición. Volvemos a utilizar Señal de la Virtud, seguida Choque Sagrado, tenemos un proc de Infusión de Luz por utilizar, lo utilizaremos en el tanque y podemos volver a pegar. Otra vez dos golpes de Cruzado, Luz del Alba si queremos, Sentencia todo el rato, Consagración, intentamos mantener los activos todo lo que podamos y siempre curando al tanque y manteniendolo vivo. Como veis vuelve a saltar Infusión de la Luz, utilizaremos Protección Divina para mitigar el daño, Señal de la Virtud, Choque Sagrado y Sanación Relámpago y volveremos a estar todos arriba. Podemos utilizar Luz de Martyr intercalada para subir las vidas a la par que utilizamos nuestras habilidades. Como veis es una cura muy efectiva y muy fácil de usar. Volvemos a levantar la party, Sentencia al boss sin tener que tarjetearlo, dada la macro que utilizo, Luz de Martyr en el tanque y como veis ya hemos finalizado el encuentro. Ahora me dispongo a explicaros la build de talentos que utilizaríamos en una raid. En los talentos de nivel 15 utilizaríamos Poderío del Cruzado en la mayoría de los casos en los que tengamos objetivos a rango melee para poder pegarles. Si no disponemos de un objetivo a melee y tenemos que hacer un boss como casters, la opción a elegir sería Otorgar Fe. Martillo de Luz lo dejaría como otro posible en algún boss que necesitemos curar en área nuestra raid, pero dado su alto coste de mana es preferible no utilizarlo, aunque habría que ver en un futuro si esta habilidad puede resultarnos útil en algún encuentro. En cuanto al tier 30 dejaríamos Imperio de la Ley como ya explicamos anteriormente por razones más que obvias, pero no descartaremos la opción de utilizar Hidalgo en un combate que requiera mucha movilidad o Espíritu Inquebrantable en un combate que necesitemos mitigar muchísimo daño sostenido. En las habilidades de tier 45, igual que explicamos anteriormente, escogeremos la opción que más convenga a nuestra estrategia a la hora de enfrentar un boss de banda. Todo depende de lo que se nos mande hacer en cada encuentro. En los talentos de tier 60, como ya dijimos anteriormente, yo personalmente prefiero utilizar Aura de Devoción siempre. Si en algún boss vamos sobrados en cuanto a daño recibió por la banda, entonces podremos escoger Aura de Clemencia, dado que su efectividad pasa a ser mucho mayor en una banda que en un grupo de 5 personas. En cuanto a Aura de Sacrificio, la dejaremos como muy posible elegir, dado que su utilización es mucho más fuerte que Aura de Devoción, pero tendremos que jugar muy bien dado que no dispondremos de nuestro escudo divino para salvar el pellejo en una emergencia. En los talentos de tier 75, Sentencia de Luz será el talento de elegir la mayor parte del tiempo que tengamos un objetivo constante al cual pegar. Su eficacia a la larga es mucho mayor que la de los otros dos talentos de esta rama. No descartaremos la opción de llevar Vengador Sagrado o Prisma Sagrado en algún combate en el cual el objetivo principal desaparezca por alguna mecánica y tengamos que enfrentarnos a adds pequeños, dado que no podremos aprovechar al 100% el potencial de Sentencia de la Luz. En la rama de tier 90, Cólera Santificada es la opción segura. Ahora volvemos a lo mismo de antes. Si en algún combate hay daño constante y tenemos objetivos cerca en todo momento y apenas perderemos Subtime, Cruzado Vengativo será la opción más adecuada. En cuanto a Despertando, lo dejaremos como posible para enfrentar el farmeo una vez terminado el avance. En los talentos de tier 100 es muy sencillo. La mayoría de los combates, ambos tanques recibirán daño constante, entonces nuestra opción a elegir siempre será Señal de Fe. Pero si hay algún encuentro en el que el segundo tanque no reciba daño, será mejor utilizar Propósito Divino e ir intercambiando la Señal de Luz entre los tanques a medida que vayan recibiendo daño el boss para ganar más sanación de banda. Señal de Virtuz quedará descartada en esta modalidad dada su poca efectividad. En cuanto al tema de estadísticas, sinceramente utilizo las mismas estadísticas tanto para Míticas Plus que para Raid. A lo mejor hay un equipo más especializado y específico para Míticas, pero dado que no me dedico a ello profesionalmente, no sabría explicarlo más claro. En cuanto a la rotación de Raid, podremos aplicar lo mismo que hemos hecho en el combate contra el boss de la Mítica Plus. Lo único que varía un poco son los talentos, pero la rotación es prácticamente lo mismo. Como ya os he dicho, el healing es muy relativo y tendremos que improvisar en cada momento. No puedo explicaros una rotación que debéis seguir al dedillo para hacerlo. Ahora procederé a explicaros un poco mi interfaz. Como podéis observar, mi interfaz es muy sencilla. Utilizo la interfaz básica de Blizzard para ver las barras de acción. Para ver mejor las cosas, utilizo unas auras que he modificado personalmente para que hagan ciertos sonidos cuando puedo volver a utilizar una habilidad. Así, simplemente con escuchar los sonidos sé en cada momento qué habilidad puedo utilizar. Como veis, el sonido que se ha escuchado nos ha permitido saber que nuestro choque sagrado vuelve a estar disponible. Y el sonido que acaba de sonar era el que tengo asignado para luz del alba. Así, en cada momento sabré cuándo los tengo disponibles sin tener que echar un ojo a las barras de acción. En cuanto a los objetivos de Raid o de Grupo, utilizo un perfil de Grid 2 muy personalizado para todos mis sanadores, en el cual dispongo de todo lo que necesito ver mientras sucede un encuentro. Como por ejemplo, que ahora mismo tengo Forbedance durante 30 segundos, lo cual no me permite disponer de ninguna de las habilidades que apliquen este efecto. En cuanto a las macros, como ya os explico en la guía escrita publicada en WowChakra, son macros sencillas de mouseover. Como por ejemplo, la macro que tengo hecha para choque sagrado es la misma que tendría en todas mis habilidades, como podéis ver en las barras de acción. ¿Cómo funciona esto? Como veis, esto tiene un texto escrito que lo que hace es, aparte de aplicar el efecto de la macro, podamos ver en nuestra barra de acción lo que hace nuestra habilidad. Ahora os enseñaré cómo funciona esto. Como veis, tengo seleccionado el Dummy de combate y sin tener que seleccionarme a mí como objetivo, puedo utilizar choque sagrado, sanación relámpago, luz sagrada... Luz de mártir no nos lo permitiría utilizar dado que no podemos usarla en nosotros mismos, pero así para todas mis habilidades. Como podéis ver, la señal, ahora mismo se acaba de aplicar el efecto, otra vez choque sagrado, y todo esto sin perder el Dummy como objetivo. En caso del Dummy, esto en un combate de banda sería un boss o el objetivo principal, o en una mazmorra, pues lo que estéis pegando en cada momento, y así poder saber lo que está haciendo ese objetivo y tener más control sobre el juego. Os dejaré en la descripción de este vídeo el perfil que tengo de Grid 2, por si a alguno le gusta para descargar y las auras personalizadas también. Para cualquier duda de configuración de ambas cosas, podéis preguntarnos tanto a Antarius como a mí lo que necesitéis. Bueno chicos, ya como final, espero que os hayan gustado las explicaciones y que os hayan servido de ayuda. Para más información tenéis el enlace a la guía escrita junto a nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo. Para cualquier duda, no dudéis en contactarnos tanto a Antarius como a mí, ya sea mediante un mensaje directo o por Battle.net. Para nosotros será un placer ayudaros en todo lo que necesitéis. Un saludete y nos vemos en Battle for Azeroth. ¡Gracias!